La Biblia No querés ni nombrarme, ¿eh? Ay, Juna, retirate de mi vista Si serás ingenuo, paisano atrasado Me has visto cara a cara más de una vez Siempre tengo emisarios y te los mando ¡Fuera! ¡Fuera! Te conozco las mañas No me vas a hacer caer ¿Qué no? ¿Y qué es eso de andar robando y matando? No es estar en contra de los mandamientos de tu señor Ese barbudo que te hace pasar hambre y frío Pobre, sin una mujer que te caliente el catre Seguí rezándole nomás a tu santo Y haciendo tus caridades Que ya me vas a hacer reír el día que venga a buscarte Para llevarte a mis dominios Nunca, nunca Ya verás Cuando no tengas a nadie que te defienda Y caigas en manos de mis seguidores Que son muchos, ¿eh? Muchos, muchos Aunque los veas en misa Me siguen a mí Y cuanto más se arrodillan y se santiguan Y cantan Hosanna Más me honran Porque mienten En el fondo Se ríen de su creencia Que no son más que invenciones Para entretener al pobrería Un día de estos Esos hombres te agarrarán Y vas a ver entonces De quién es El reino El poder Y la gloria ¿Mmm? Y ahí cito nomás A Dios con tu existencia Tan simple Tan cortita Que a veces hasta me pregunto ¿Para qué se tomarán tanto trabajo en vivirla? Así es Y siempre ha sido así, ¿eh? Y no creas que ahora la cosa va a cambiar A menos que... ¿Qué? A menos que... Aceptes la oferta de un amigo Que no quiere verte siempre perseguido Y en deuda con la sociedad ¿No serás vos? ¿Acertaste? ¿Yo? No te santigües, che O vas a andar creyendo Esas pavadas de la tentación Lo que yo te ofrezco Es una vida mejor Te propongo ¿Querés más? Te propongo Que dejes de pecar Y cumplas con los mandamientos de tu señor No robarás Porque en vez de andar llevándote el ganado ajeno Tendrás el tuyo propio Y en vez de andar jugando a las escondidas Matando para que no te maten Cumplirás con otros los mandamientos No matará Y pa' mejor No te andesca a andar por ahí Deseando la mujer de tu prójimo Porque ahí sí tú nomás Tendrás una que te va a estar esperando En tu propio rancho ¿Te ofrece algo mejor tu señor? Mira No te engañes con eso de tu fe Si los pobres son pobres Tu Dios sabrá por qué Y vos no sos quien Pa' andar modificando la obra de tu señor Fuera Fuera me está enredando con tu palabrerío Aquí se está enredando sos vos En el palabrerío Creyendo cumplir con tu destino Mira No te engrupa Aquí nadie puede cumplir su destino Porque yo Puedo cambiarlo con solo A esto Nunca Nunca ¿Qué pasó carajo? No, no 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 No Voy a hacer la guardia A ver María, mozo ¿De dónde has salido, mujer? ¿Cómo que de andes? ¿Acaso no sabes la tierra que estás pisando? No sé de qué es la tierra que estás pisando Por ahora es mía Valiente aviación para contestar el mozito Está bueno desde que la tierra es de todo Pero esta que estás pisando ahora es mía Y ahí nomás tengo mi rancho Entonces está lo cierto Lo sabía pero poco de qué darme Si nadie te está echando Mira, para que sepas yo no soy sonza Y sé quién sos vos Y también sé lo que andás haciendo Y como la vieja vemos más de lejos que de cerca También sé lo que vas a hacer ¿Ahora todos se le han dado para hacer mi profecía? Yo me veo sola ¿Qué? ¿Algún otro te han dado adivinando el futuro? Más linda Hechosos que lo he visto ahora nomás ¿Qué vas a ver ese? ¿Qué vas a ver? ¿Se ha perdido la gracia de Dios? Anda diciendo cosas para asustar a los mozitos buenazos como vos Mirá Llévalo siempre con vos Mientras no tengas puesto nada te va a pasar Y toma Algo que algún cuervo ha traído de lejos ¿Y qué es eso? Agárralo sin miedo ¿Quién te dice que mirando por ese agujerito vea lo que más te interesa ver? ¿Qué es eso? Me parece que otra cosa que he soñado ¿Y qué es eso? Algo que sirve para mirar a los que no se alcanza a ver Ya anda otra vez enredándonos en tu misterio A ver si me doy vos que vea Que el árbol aquello se acerca como para tocarlo A ver, a ver ¿Eh? 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 ¿Pero se te ha puesto loco como huevo? ¿Cómo huevo? ¿Cómo huevo? Que un día dejé Que un día dejé A ver eso no necesita ningún cachivacho A andar viendo la que no ha metido a todo esto Yo siempre he hecho lo que quería No es tan cierto Son las mujeres las que mezclan al hombre entre veros jodidos Venden que no han puesto acá en el mundo pardo Pero también son las que no le iban a hacer las buenas causas Es cierto que La buena vez está para los buenos ratos Para apoyararse Pero otra que va más Mucho más allá de todo eso Se convierte en poco a poco en un recuerdo Pero también en guía Guía de todos los sentimientos Y desde acá al fondo Te agarran y te dicen No aflojes gauchito No aflojes Levanta por tu mirada y mira para arriba nomás Hay buenas que nacen para tener dos Otros hijos a lo más Y otras que nacen para tener los hijos de Dios Es como una familia Grande de más ¿Saben una cosa? Me parece que todos los amores terminan así Por orar el divino Dios Yo me pregunto ¿No será pecado hablar así? Pero miren que se han puesto santurrones Pobre gaucho muerto de hambre Si nunca traen de caerse muerto ¡Ja! Como no lo lleve la ña Pero miren los nombres carajo ¡Sí! ¡Sí! Tene 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 eker Tene Tene A ver, soldados, ocúpense de las vacas. ¡A la orden! ¿Qué espera el coronel para que le arriemos las vacas a su estancia? Primero, tenemos que errar lo que nos toca. ¿Por qué no despachamos a este primero? El coronel lo deja con vida para hacerse ver en Goya. ¿Puena para el jefe de sus amigos? De bichos nunca andan todos lejos. Está bien, yo le hablo, coronel. Tiene un hijo enfermo y la guayna está solo en el rancho. Tiene más razones que nosotros para volver a las casas. Voy a ver si traigo el valor. ¿Qué va a tener este gaucho muriento? A ver, ¿qué traes ahí? ¡Ajá! Porque escondiendo un arma, ¿no? ¿Eso no es un arma? No, si ya veo. ¿Y para qué sirve? A ver, si mirás vas a ver a la guayna que más querés. ¿Acaso le hay paz? Mirá eso nomás lo que te espera a las casas. ¿Qué está pasando acá? El prisionero este se está queriendo burlar de mí. No, es él el que está rebatando las cosas. Retírese, soldado. Y vos, ¿qué ganas son esas de andar embromando? ¿No sabés lo que te espera? Lo mismo que a todo varón. Ha sido de mujer. Te andás con misterio. En Goya te espera la horca por el fusilamiento. Si al final, mío es la muerte. ¿Para qué esquivarla entonces? No, valiente. Ya no hay medida que hay que salvar. Aunque puede que haya otra. A ver si se apuran. Que andan chismorreando como mujeres. Estaba pensando, coronel. Es muy importante que este sujeto llegue a Goya. ¿Qué me quiere decir, sargento? No, nada, coronel. Decía nomás. O sea, mejor no diga nada. Tiene que tener un juicio, ¿no? Sí, pero... Estos cuatreros nunca andan solos. Tienes razón, sargento. Si el hombre intenta huir, cumpla con su deber. ¿Qué pasa, cobarde? Cumpla con su deber. Se está mirando. ¿Qué les ha entrado piedad por un desertor? Hacé lo que tenga que hacer. Y volví a con tu hijo enfermo. ¿Qué sabés vos de mi hijo? ¿Qué está peor que cuando lo dejaste? ¿Qué sabés vos de mi hijo? Cuando lo vuelvas a tu rancho... Lo vas a encontrar en las últimas. ¿No te crees que yo voy a hacer caso de tus maldiciones? Yo te voy a demostrar que derramaste sangre inocente. Si querés que tu hijo se salve... Decí mi nombre. Y tu hijo se va a salvar. Si te crees que metiéndome miedo vas a salvar el pellejo... ¡Atenle los pies! Lo voy a desgollar como un carnero. Lo pon el taco. El abogado es el pez y una chainsier. Lo pon el cue Anything you want to be, a las pyme en e Shin De Pañárcara形as y la deutsa. En la seraella, el pez está el cuero. Solوم la luz te reente. Y tú... Lo pon eluen... Lo pon aquí el día. Y muy listo el almacé. Lo pon aquí el pez y el caño. Lo pon aquí la luz te va a llevar. Ahora puedes ir a amenazar el mitmoniá. ¿Dónde estás, Antonio Aquilúñez? Cumplí con tu palabra. Si Dios te tiene a su lado, pedí por mi hijo. ¡Cumplí con tu palabra! Te pido perdón. Que Dios se apiade de todos los incendios. ¡Qué Dios te tiene a su lado! Ya te ha ido a su lado. ¡Pero ya he llorado yo por los dos! ¡No hace falta llorar más! He derramado sangre inocente He sido perdonado He sido perdonado He llegado a la orden de indulto firmada por el gobernador Lo cierto es que la gente comenzó a visitar el árbol y la tumba dejando velas encendidas Cuentan que el dueño del campo al ver el peligro que significaban las velas encendidas hizo trasladar la tumba al cementerio de Mercedes Pero al poco tiempo cayó gravemente enfermo Los médicos lo desahuciaron Pero él, en un momento de lucidez prometió que si el gauchito lo sacaba de esa cruel enfermedad le haría un monumento fúnebre Como curó de la enfermedad construyó un pequeño santuario que aún hoy se conserva Desde entonces fueron muchos los milagros y el gauchito y su culto se han ido diseminando por todo el territorio de la nación Hoy desde el fondo del sentimiento nace un profundo y dedicado amor Es la esperanza que a nuestras almas le da la fuerza y cada día el sol Solo al nombrarte mi alma se eleva Y hasta la cima del amor Y hasta la cima del amor voy a buscarte Digo tu nombre y estás presente Nunca has dejado de escuchar mi voz Hasta tu altar Vengo a entregarte Toda mi fe Y esta oración Agradecerte Lo que me has dado Y por tu amparo Gauchito Gil Gracias Gauchito Por escucharme siempre Solo al nombrarte Mi alma se eleva Y hasta la cima del amor Y hasta la cima del amor voy a buscarte Digo tu nombre y estás presente Nunca has dejado de escuchar mi voz Hasta tu altar Vengo a entregarte Vengo a entregarte Toda mi fe Y esta oración Agradecerte Lo que me has dado Y por tu amparo Gauchito Gil Vengo a entregarte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.